Marco, buen día. Ciro 35 horas después, buenos días. El bloqueo por parte de damnificados de Otis que reclaman apoyos del gobierno que no han recibido, estoy hablando de Acapulco, 35 horas después se levantó el bloqueo. Las imágenes que vamos a ver es la secuencia de lo que sucedió la noche de anoche. Primero, no eran pocos, es un número que se mantuvo entre 200, 300 y hasta 400 personas. Esa es la glorieta de la diana, un punto importantísimo en la columna vertebral de la movilidad del puerto. Y ahí estaban a la espera, después de muchas horas de estar escuchando interlocutores del gobierno estatal y del gobierno federal, incluso los mandos de la Guardia Nacional, los principales mandos de la Guardia Nacional en Acapulco, fueron ahí y montaron sus mesitas para empezar ellos a hacer el registro, cosa por supuesto que la mayoría de los inconformes no aceptó. Vino después el ofrecimiento ya directo de la Secretaría de Bienestar Federal y los manifestantes se subieron a un templete improvisado, tomaron un megáfono y entonces dijeron, se levanta el bloqueo, vámonos señores, nos van a recibir mañana, o sea hoy, al mediodía. Y con lo cual se abrió la circulación, que fue una cosa de unos minutos entre que se anunció que se levantaba el bloqueo, llegaron las patrullas de la Guardia Nacional, que está haciendo de verdad cualquier cantidad de funciones a nivel municipal y estatal en Acapulco. Y bueno, vámonos, se reabrió, hubo durante el día muchas fricciones entre manifestantes y ciudadanos y la foto que vamos a ver a continuación es de hace unos minutos. Es la entrada al Parque Papagayo, Ciro, en donde la gente va a empezar a ser recibida alrededor de las 12 del día y ya están formados y que como sugeríamos ayer, pues se va a revisar caso por caso. La Secretaría de Gobernación del Estado de Guerrero, pues dice que recibieron 13 mil solicitudes o quejas de personas que no fueron censadas. Dice, esto la verdad es que se nos hace algo sospechoso. Podemos aceptar que los censos, el programa de ayuda damnificados del huracán Otis, pues tenga fallas, pero no de este nivel, 13 mil personas, y entonces pues se va a hacer la revisión. De manera muy concreta y para hacer un corte al día de hoy, ya no hay bloqueo. Pero Acapulco está al menos en ese tema, en la normalidad, pero nada garantiza que si hoy no son atendidos como ellos esperan, pues regresemos a este tema que ya se convirtió sin duda en una herramienta por parte de este grupo de gente. Sí, es que sí son muchos, Marco. ¿Cómo van a justificar en todo caso que a lo mejor tú me decías el fin de semana? Hay el caso del hermano A que dividió su terreno con el hermano B. Entonces es el mismo predio porque lo eran dos padres y entonces viven dos. Entonces, ¿qué dice la Secretaría del Bienestar? Creo que con un criterio erróneo. Son dos en una misma dirección, no se puede. Exacto, es uno, no se puede. Fuera mal criterio de la Secretaría. ¿Cuántos casos puede haber así? La otra, señoras que llegaban así con sus fotografías, oigan, ¿usted cree que yo puedo vivir en esta casa? Pues ¿cómo voy a estar viviendo aquí? Si van a visitar esta casa no van a encontrar a nadie. Entonces, insisto, es caso por caso, pero bueno, Ciro, a unos días, ahora sí a unos días de que pierce el abierto mexicano de tenis, entonces Acapulco recibe entre, digamos, de manera muy puntual a sus visitantes con una amenaza de bloqueos en sus principales vías de comunicación. Pues sí. Gracias, Marco. Gracias, Ciro. Manuel.